Cordial saludo, estimados estudiantes. En esta primera sesión de la Asignatura de Elementos Estructurales, nos vamos a enfocar en el estudio de las formas geométricas, los materiales y en el análisis del comportamiento de los elementos estructurales horizontales y verticales de una edificación. Los elementos horizontales de una edificación son las cubiertas, las placas, las vigas, los cimientos y la primera carga que soportan es la debida a su propio peso. Las cubiertas reciben además las cargas de viento, de lluvia o de granizo. Las placas o entrepisos soportan directamente las cargas debidas al uso de la edificación y las transmiten a las vigas. Las vigas recogen las cargas de las cubiertas y de las placas y las transmiten a los elementos verticales de la casa o del edificio. Los elementos de la cimentación, zapatas, placas o vigas de cimentación, acogen las cargas de los elementos de soporte vertical y las distribuyen de manera uniforme en el suelo. Los elementos horizontales trabajan a tracción o a compresión principalmente. Los elementos verticales de soporte de una edificación son las columnas y los muros estructurales. Su función es la de recibir las cargas de las cubiertas y las vigas y transmitirlas verticalmente a la cimentación. Los elementos verticales trabajan a flexocompresión. El ensamble de los elementos verticales y horizontales originan los sistemas estructurales, los cuales se clasifican en primer lugar por el número de niveles y en segundo lugar por el tipo de elementos estructurales que lo conforman. En este tema, se estudiarán las clasificaciones de los elementos estructurales de autores como Eino Engel y colaboradores Fuller y Moore. De esta manera, podremos tener los conocimientos básicos requeridos en la asignatura que sigue en esta línea de estructuras de la Facultad de Arquitectura. Muchas gracias por su atención, éxitos con sus actividades y hasta pronto.